Música Siempre que te pregunto Que cuando comien un día Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Música Y así pasan los días Y tú, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Música Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Música Por lo que más tú quieras Hasta cuando Hasta cuando Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Música 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 Y así pasan los días Y yo, desesperado Y yo, tú contestando Quizás, quizás, quizás Música Música Por lo que más tú quieras Por lo que más tú quieras Hasta cuando Hasta cuando Hasta cuando Música Música Y así pasan los días Y yo, desesperado Y yo, tú contestando Y yo, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Música 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 Música